La falange manipula la celebración del gol de Williams. La falange española de las Homs en su cuenta oficial de Twitter ha felicitado este jueves a dos jugadores de la Atlética, a los que llama camaradas, por el pase a semifinales de la Copa de España en una imagen manipulada. En el punto en el que han pillado a Iñaki Williams y a Dani Vivian, que no gorka guruceta como dicen ellos, parece que hacen el saludo nazi cuando realmente les han cogido extendiendo el brazo después de llevarse la mano a la frente. Un gesto de complicidad habitual entre ellos dos. Una clara adulteración de la realidad en su propio beneficio que no ha tardado en enfudecer a los aficionados de la Atlética.